Al cáncer dedico cinco minutos al día, el resto se dedica a pensar en las oportunidades que me da la vida. Hay una frase que me encanta y es la de vivir es urgente y yo me la planteo así. Es difícil que alguien que no tiene cáncer y que no hace la quimio, por ejemplo, que entienda cómo vivimos los enfermos que sí lo tenemos, los enfermos de cáncer. En el sentido de que tú ves la enfermedad desde fuera y claro, lo primero que piensas es que cáncer es muerte. En el sentido de que se muere, después yo te puedo contar que no, que no siempre te mueres. Y es más, hay gente que no se cura pero sí que viven hasta viejos porque la enfermedad se inhibe y pueden vivir y hacer una vida normal muchos años. En todo caso, se trata de gestionar la situación. Entonces, es verdad, yo no quiero ser ejemplo de nada porque soy un mal ejemplo. Entonces, por favor, que nadie me toque con referencia. Pero sí que he intentado con mi actitud y haciéndolo público, el desestigmatizar un poquito y darle una cierta normalidad a lo que es la enfermedad para que la gente de alguna manera deje de considerar el cáncer como una lepra o como una enfermedad, hostia, terrible, que puede serlo, puede ser una enfermedad peligrosa, una enfermedad grave, pero es una enfermedad con la que puedes llevar una vida, vamos, de lo más normal, corriente.